hola amigos bienvenidos a Juntate con Isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud optimizar tu energía mientras comes saludable delicioso si tú así lo quieres también puedes hasta perder de peso en el proceso estábamos haciendo unos pancakes la vez pasada y todo el mundo me estaba preguntando acerca de la miel que nosotros usamos esta es la miel que nosotros usamos que la compramos en la tienda pero si ustedes no tienen acceso a esto o por ejemplo cuando nosotros queremos o tenemos ganas de algo muy gourmet pues hacemos nuestra propia miel y es con ingredientes muy facilitos que los tienen al alcance de su mano lo que pueda a lo mejor conseguirles un poquito de trabajo conseguir es el santa gum esto se usa para espesar la mezcla si ustedes no tienen santa gum lo pueden utilizar también pueden utilizar también el chía nada más que obviamente les va a salir los granitos de chía pero si tienen santa gum pues entonces vamos a usar esto ingredientes fácilisimos vamos a poner a calentar nuestro sartén y le vamos a poner una cucharada de mantequilla y esta miel va a salir a mantequilla así como quemadita bien rica queremos dejar que la mantequilla se tueste para que quede un sabor a mantequilla tostada deliciosa amigos no 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 esta receta está de lujo y aquí ya vemos donde se nos está tostando una vez que la mantequilla se costó apagamos el fuego la tengo enfriando hace como un minuto más o menos vamos a volver de prender al fuego a una temperatura muy 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 bajita vamos a agregar un cuarto de taza del edulcorante que ustedes quieran yo le voy a agregar monk fruit pero ustedes le pueden agregar editritol editritol o cualquier el edulcorante de su preferencia y vamos a agregarle aquí también son un cuarto de taza de edulcorante un cuarto de taza de agua vamos a dejar van a ustedes ver que aquí se le están juntando pero no importa esto ahorita se calma ahorita que se ahorita que se caliente todo esto se va a incorporar muy bien ahora el ingrediente que es el santantón es algo este es muy muy poderoso amigos eso es un cuarto de cucharadita chiquita pero miren lo único que voy a utilizar es esto es una pizquita porque es muy muy poderoso aquí sólo pueden agregar la chía si ustedes gustan y vamos a mezclar todo muy bien amigos en este punto si ustedes le quieren agregar cualquier extracto de su preferencia en este punto es cuando se lo deben de poner y nosotros vamos a agregar nada más unas dos gotitas del extracto de ron una vez que se caliente ven como cambió de color y tiene un sabor a mantequilla delicioso vamos a ponerlo en el contenedor cuando lo vamos a presentar y esta es la apariencia que tiene amigos una verdadera miel y vamos a ver qué sale bueno y ya sea que sabe porque sale muy sabrosa riquísima 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 baby la quieres probar esta caliente si? si ahora unos hot cakes jajaja ya estamos listos para los hot cakes amigos esta es la consistencia esta miel si hay que consumirla pues caliente porque acuérdense que tiene su mantequilla entonces si se va a cristalizar si ustedes no la consumen toda la pueden meter en el refri al momento de querer volver a consumirla la ponen en una vasija y le ponen que serán unas dos cucharaditas de agua para volver a calentar y que esté lista para volver a usar ese es el único trabajo que tienen que hacer después de que la metan en el refri espero les haya gustado esta receta de miel keto si les gustó denle un like a este video compartan el video para que mucha gente sepa que tan delicioso comemos los que estamos en este estilo de vida que no nos privamos de absolutamente nada ni siquiera de pancakes con miel amigos que tengan un excelente día bye bye Gracias.